hola amigos de youtube esto es leo creations una vez más y bueno en este vídeo estamos presentes para un nuevo proyecto que ya teníamos planeado que era el proyecto de lego creaciones lego el proyecto del canal ha llegado por fin de tanto tiempo y bueno para comenzar pues he traído una creación que me ha pedido un suscriptor de un toro móvil la verdad no entendí muy bien su concepto pero bueno aquí está mi resultado así que vamos a comenzar para ver cómo se hace bueno para comenzar vamos a utilizar esta base de 6 x 2 y vamos a agarrar estas bueno si ustedes tienen una pieza de 6 x 2 gruesa que sea café será bueno utilizarla pero como yo no tengo pieza de 2 x 3 2 de 2 x 2 x 3 y las voy a poner como reposo como se diga y ahora ponemos esta pieza que es bueno son dos también de 2 x 3 pero ya no las puedo separar quedaron atascadas las ponemos aquí y ahora ponemos una pieza blanca aquí y una café aquí y así tenemos el cuerpo del toro y para los cuernitos vamos a hacer muy fácil vamos a utilizar dos de estas de dos por una y las vamos a juntar así y está igual no pero ya y así en modo inverso y así nos quedan los cuernitos de este modo y tenemos los dos cuernitos ahora podemos poner esta de dos por cuatro y para que quede un poquito más resforzado no se vea tan vacío y así y ahora agarramos una llanta utilizamos esta base que que une las dos que es de dos por dos ahora ponemos las llantas aquí de este modo vamos a utilizar dos y las ponemos aquí ajá de este modo este iba al revés andale chuparte este iba aquí y esta iba aquí por eso ponemos esta pieza para que no se vea así lo blanco como volador a un tanto extraño no ahora ponemos los cuernitos y todo eso y pues ya se ve mejor así así me gusta de este modo y así nos queda nuestro toro móvil toro móvil toro móvil y bueno para si Giovanni no te gusta esto pues podemos ponerle unos ojitos aquí en la parte blanca así y otras así y una boquita acá abajo y como lo ves nos tenemos enojado y lo ponemos así entiendose si ya se que parece extraño pero bueno y bueno en esto consiste el proyecto legocratium de proyectos al azar que podrían ser bueno no proyectos tutoriales al azar o textos extraños pero bueno que tienen un sentido de imaginación común como como el de el toro móvil que me dijo Giovanni o vinteros algo así o vinteros algo así y bueno espero que te haya gustado esta petición espero que te guste el modelo es el más fácil que pude hacer de hecho dijiste que había una minifigura de toro algo así pero bueno yo no la tenía así que lo siento mucho y ya espero que les haya gustado a también a los demás y bueno no olviden suscribirse den like compartan hagan sus preguntas peticiones para el canal y también para este proyecto que es muy parecido a los tutoriales este normales y también para los tutoriales y ya y bueno algunos andaran preguntando bueno aunque no creo pero bueno le voy a dar este anuncio de que ya casi se acerca el especial 200 suscriptores si es que llegamos a la meta no y bueno para eso me es que voy a salir de ella primer punto y si quiero grabar algunas escenas donde esté allá como una tienda lego y pues quiero que lo vean ustedes y se puede hacer el especial ¿no? algo chido externo que vean además de este escritorio otra cosa además de la mesita pero otra y y ya es todo el anuncio espero que lleguemos a los 200 para que podamos cumplir esta meta así que nuestra siguiente meta es 200 suscriptores ok gracias por ver gracias por ver este video espero que os haya gustado suscríbanse del like compartan sus preguntas peticiones no olviden comentar y nos vemos en el siguiente video adiós